La Asociación de Amigos del Instituto Brianda de Mendoza, en colaboración con el centro, ha convocado el tercer concurso de poesía joven Fernando Borlán, con el fin de conmemorar la figura de este poeta y antiguo profesor del instituto. La principal novedad de esta tercera edición es que se ha elevado la cuantía de los premios de cada una de las categorías, desde los 150 euros de los dos primeros concursos hasta los 200 de premio metálico por categoría para los ganadores de este 2020. Podrán participar en el concurso alumnos que estén matriculados en cualquier centro educativo de la provincia en el presente curso, presentando un poema original, de tema y formas libres, escrito en castellano y no premiado en otros concursos. La extensión de los trabajos no será menor de 14 versos ni podrá acceder de 100. El jurado estará compuesto por profesionales de los ámbitos literario educativo de igualdad y, como en las pasadas ediciones, estará presidido por el escritor Benjamín Prado.